...y Antuna juega con el extremo por derecho. ...casi empata para Polonia en una pelota por elevación, sigue ganando 1 a 0 con el gol de la Calixtra Argentina. Tiro de esquina para México que necesita sí o sí ya ganar. Vienen 5-5-5 que buscan pelota, pide el gol. ¡Gol! 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 ¡Gol de México! Apareció Henry cachateando la pelota. Ahí la tocó Montes al primer palo. Empuja Henry y México por fin termina con la maldita malaria. Apenas empezando la parte complementaria. México necesita más goles. Necesita que Argentina note también. Pero ya está en el marcador. Muy bien lo de Montes. Gana la primera zona y aparte la tira de Inglesita. Cómo prolonga la jugada es increíble. Y Henry la huele bien con instinto. Va por delante del defensor. Y acaba empujando a las centímetros de la raya. México arrancaba muy bien. Arrancó muy fuerte. Ahora sí tiene muchísimo tiempo como para poder pensar en varios pirulos más. A los 47 minutos México viene el abordaje. Quiere calificar. Desde el fondo la ha perdido Henry. Largo balonazo. Los árabes están yendo de la competencia al dosar. Y al dosar y la pu... Arranca México. Explota del partido. Lucha con todo Henry. Que ya mojó en una copa del mundo. Desde el fondo el arquero Aruwais. Le pega un zurdazo largo hacia el sector central. Se termina escapando. De manos para Gallardo. Quiere velocidad. México necesita más y más y más goles. Aprietan 5 el calentamiento. El Tata Martino de pie dando indicaciones. Hay infracción. Tiro libre a favor de la escuadra nacional que gana el juego. Lo gana con gol de Henry Martín. Argentina va al ataque y le está ganando 1-0 a Polonia. Así está en este momento. El tema es por diferencia de goles. México necesita más goles. Y que Argentina le eche la mano desde el 9-7-4. Y el tema de Álvarez. Estar con muchísimo cuidado. En esta última acción que cometió falta. Es muy importante. La banca tiene cerrera en alguna situación. Porque está clarísimo que ahora sí va a manejar la pelota México. Lozano se prende. Clava en el centro. El segundo palo. El balón se termina escapando. Será saque de arco. Saque de meta para Arabia Saudita. Una buena decisión. Lucha le quiere entrar con la zurda. Y con potencia veremos a Chávez. Al centro del arco. Aquí viene el silbatazo de Oliver, el inglés. Llega Chávez. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Qué golazo metió Chávez! ¡Qué pedazo de impacto! ¡Qué profundidad! ¡Qué velocidad! ¡Qué altura! ¡Qué golpeo! ¡Qué todo! ¡Una maravilla para el 2 a 0 en 7! ¡En 7 del complemento! ¡En el desierto con las lágrimas en Chávez! ¡México quiere el milagro! ¡Te pega como Dios! Este tipo nos había enseñado que con la pelota detenida es un maldito genio. Este ya no regresa Pachuca, no regresa México. ¡Es un maldito gol de bandera! La pelota se eleva 2 metros y cae en la escuadra. ¡Golazo de Chávez! Lo decías, debutó en la Copa del Mundo. El tipo parece que ha jugado 5 Copas del Mundo. ¡Golazo! ¡Golazo de Chávez! México lo está ganando 2 a 0 en un arrancón fúrico del equipo de Martino. Cuando ya sonaban las alarmas, cuando ya crujían los huesos, cuando ya tronaba todo, cuando se hundía la nave. Arranja ahora Navia, que está totalmente desdibujado en el campo de Lucey. ¡Largo pelotazo! ¡Viene François! Argentina ataca, media vuelta de Julián y la pelota saca desde el fondo el equipo polaco. Los argentinos siguen ganando 1 a 0. Estamos contigo, Warrior. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Cómo está el grupo? México sigue estando tercero, pero cada vez más cerca. Cristian, está un gol. Que lo haga quien sea Argentina o que lo haga México. Argentina 6 puntos, Polonia 4, México 4 puntos, Arabia 3. La diferencia ya está en 0 para el cuadro mexicano. Atrás ya termina tocando el número 20 ahora el equipo árabe. Son 85 minutos y medio. Mete con todo Monte. Un terremote para México. Gran jugada del central. Se preparan los cambios. Estamos contigo, Warrior. Qué bien lo anticipó el doctor. Está listo Kevin Álvarez. Era el cambio que necesita el equipo mexicano. Así que Álvarez también recibe indicaciones. Al igual que Rogelio Funes Mori. Se va tremendamente cansado después de un partido muy físico. Hecho Álvarez es la primera modificación. Kevin Álvarez también ya listo para comenzar la sección. Está tú Kevin. Lo hace de manera correcta. Y Álvarez, si tiene alguna grandísima habilidad, es que el tipo juega como un extremo. No es un lateral, es un extremo. Funes con la gran oportunidad de su carrera. Aquí levantan el trazo equivocado. Se está acabando el partido de Argentina que sigue 2 a 0 y que va a calificar como primero. Prepara una modificación el cuadro árabe. A punto de ingresar el 19 por el 26 que ya está muy cansado. Hablamos de Riyad. Que aparte Riyad fue el que entró exactamente por Albulay y que fue el libro. Está totalmente desfasado. Lo que pasa es que ahora viene con un maratón cada vez que defiende. Queda larguísima la cancha. Parece que van a cambiar la modificación, doctor, porque se equivocaron. Sale al gol a Luguay. La tira a México. ¡El disparo gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡No! Posición adelantada de Antuna. Luguay se había salido. Marcan posición y la jugada cuando termina concretando Antuna. No lo puede creer. Se ahoga el grito de gol en Luceil. Y habrá que ver el bar. Y aquí está la jugada en donde Antuna está ligeramente adelantado. Esto es lo que decíamos de la ansiedad. Que por supuesto resulta bien complicado. Si manejara en los primeros minutos era complicado en el 88. No acelerarte. Esa es la bronca. Antuna es muy rápido. No necesita estar adelante. Con que esté un pequeño paso atrás va a ganar sí o sí. Estamos contigo Warren. Ingresó el 19. Fabry con el número 19. El hombre que abandona Alganam con el número 2. Así que Fabry al campo. Fuera de la cancha Alganam. Así saca algunos segundos. Arabia está eliminado de la Copa Mundial. Cuando si ganaba el partido calificaba. No tuvo chance bajo ningún parámetro. Se han agregado 6 minutos en el partido de Argentina. Que lo sigue ganando 2 goles por 0 a Polonia. Y que está calificando como primero. Y que evitaría a Francia y jugaría contra Australia el domingo. Del otro lado México quiere ser segundo. Pero le falta un gol. Le falta una anotación al biselesto tricolor. Y de esa forma jugaría contra el campeón del mundo Francia. Que viene descansado luego de meter hoy suplentes ante Túnez. Pelota larga. Francia no ha tenido más que trabajar el día de hoy para recuperar este balón. Y meter el trazo filtrado. Lozano que gana en velocidad. Y atacan 3 y defienden 2. Y viene Lozano. Y tiene que encarar. Y sigue Lozano. Y se mete. Y da la vuelta a la glorieta. Y filtra el balón. Y Funes le pega. Y el rebote que queda. Y Rodríguez que mete. Y aquí está entonces Álvarez. La pelota termina siendo equivocada. Tiene que cerrar el juego México. Se está quedando fuera de la competencia. La pelota viene para el brincar. Y el esféricolo tiene dentro del área. Y se frena y circula. Ya acabó el juego de Argentina. Aquí México necesita otro gol. El traslado viene para Aldo Sarri. Aldo Sarri que viene y que toca Aldo Sarri. Aldo Sarri. Aldo Sarri se acabó el Mundial. Se acabó el Mundial para México. Arabia hizo un golazo tremendo sobre la compensación. Era tanto el esfuerzo. Estaba tan volcado. Estaba tan echado para adelante. Que Aldo Sarri que es el futbolista más fino. Pidió la pelota. Tiró una pared. Y parecía que iba a rematar de primera. Hace una pequeña pausa. Y luego define. Una joya de gol. De esto que tienen los árabes anárquicos. Toca y se mueve. Parece que iba a rematar. Finta Guillermo Ochoa. Que se entrega. No tiene mínima posibilidad. Y Aldo Sarri los manda de regreso a casa. Como no pasaba desde el 94. Como sucedió en el 78. México no pudo hacerla heroica. Hoy entregándose en el complemento. Cambiando el parado. Peloteando al Do Sarri. Peloteando a Lo Guays. Y peloteando a todos los árabes. Está 2 a 1 el juego. Y todavía insiste. Estamos en la compensación. A Lo Guays. Agarra puesto. Tuvo gol. Altura. Y no lo hizo. Y también tuvo una gente muy clara. Y tampoco la metió. Se acabó la Copa del Mundo. México queda eliminado del Mundial en primera fase. Cosa que no sucedía desde hace muchos. Pero muchos. Pero muchos años. Hoy se esforzó pero no alcanzó. Que este intento de épica no borre lo que pasó en los últimos dos años. En donde el proyecto se fue cayendo a pedazos. Que este arranque de furia en un segundo tiempo. En donde México peloteó a Arabia. No modifique lo que tendría que hacer. Tiene que haber un sisma en el fútbol mexicano. Tiene que moverse desde la tierra. Desde abajo. Las raíces de la federación. De la liga. Del formato de competencia. De la estructura de nuestro campeonato. Porque no se pueden estar permitiendo este tipo de situaciones.